a su pareja. Con respecto a la causa, supuesto abuso de armas de fuego que damnifica a un funcionario municipal de esta ciudad, el día sábado, personal policial de la División Investigaciones, en conjunto con otras unidades policiales de Sáenz Peña, realizaron varios allanamientos en distintas viviendas, por ejemplo, del barrio San Carlos, Oro Blanco y Piñeiro y Primero de Mayo. De interés a la causa se secuestraron varios teléfonos celulares, también se realizó la aprehensión de dos hombres, uno de 19 años y otro de 47 años. Con respecto al segundo detenido, el de 47 años, por orden del señor fiscal, fue imputado la causa por supuesto encubrimiento y falso denunciante. Se continúan con las tareas investigativas y seguramente se van a informar otras novedades al respecto. En la madrugada del domingo, el cuerpo de operaciones motorizadas, en el barrio Santa Teresita, realizó la aprehensión de tres sujetos mayores de edad que intentaron robarle la motocicleta a un ciudadano del barrio obrero. Como resultado de los operativos implementados, las unidades policiales confeccionaron 25 actas por infracción al código de faltas, también secuestraron varias motocicletas. El personal policial de la división 911 recuperó una motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos con pedido de secuestro activo desde la comisaría segunda. En sí, la denuncia fue radicada el día primero de este mes y año.